Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de primeras impresiones que estoy haciendo un montón porque la verdad es que esta sección me gusta tenerla en el canal y me parece una buena idea. Está mal a lo mejor que yo lo diga, pero me parece una buena idea de decir mis primeras impresiones porque bueno, hasta que no se prueben los productos a fondo no se sabe realmente cómo van a ir. Pero ya una primera intuición, en mi caso al menos, me parece importante. Así que nada, hoy os traigo mis primeras impresiones acerca del famoso Juniwon que bueno, llevo pensando en comprarlo años y no me decidiría o si no o si no. Lo he tenido en el carrito de Primor muchísimo tiempo y cada vez que hacía pedido lo quitaba porque no me decidía. Y finalmente pues he caído en sus redes y bueno, pues ya lo he estrenado y si os apetece saber qué tal me ha ido, pues quedaros a ver el vídeo. No creo que haga falta hacer mucha presentación porque es un producto conocidísimo. Es de la firma de Revlon, ya sabéis que es una firma bastante buena y una firma profesional. Y bueno, pues yo le he probado varios productos para el cabello de la marca y siempre me han funcionado muy bien. Pero bueno, esto es una mascarilla sin aclarado realmente que supuestamente hace 10 efectos y beneficios para el cabello. Y bueno, pues sobre todo en plan de reparación, hidratación, protección para el sol, protección para los aparatos térmicos que aporta al cuerpo y volumen al cabello, que hace que sea el peinado más duradero, bueno, pues todas estas cosas. Y bueno, pues había gente que decía que no le gustaba el olor, había gente que ponía pegas, otra gente decía que sí, yo no sabía qué hacer. Y bueno, pues finalmente como veis lo he comprado. Contiene 150 mililitros, por aquí lo veis mejor. ¿Vale? 150 mililitros y ahora mismo en Primor está bastante rebajado porque está a 6.95 si no me equivoco. Entonces que ha sido una de las cosas que me ha decidido a probarlo porque bueno, pues no perdía mucho. Es dinero, pero bueno, antes era más caro y me dolía un poquito más. Y también aparte vi hace poco un vídeo de una chica que descubrí acerca de ese vídeo y hablaba súper bien de él y lo que dijo me convenció y por eso también lo compré. El mayor inconveniente que yo le veía y lo que más pánico me daba es que fuera precisamente es una mascarilla sin aclarado ya que mi cabello es bastante fino, tengo poca cantidad, entonces me daba miedo de que me quedara el pelo muy pesado, que me aportara grasa y demás. Pero bueno, finalmente decidí tirarme a la piscina y aquí está y bueno, pues ya lo he utilizado un par de días. Y he de decir que me ha sorprendido porque bueno, eso de que aporta volumen es un poco así, entre comillas, pero realmente no lo apelmaza y no he notado que me haya restado el poco volumen que yo tengo, o sea que en ese sentido pues bueno, bien. Y sobre todo eso de que no me ha ensuciado el pelo, que no me ha dejado el tacto súper suave. Es cierto que he notado que el peinado me ha quedado mejor, que no se me han hecho tantas ondas como se me hubieran hecho si no lo hubiera utilizado. Tampoco me... Tengo mucha electricidad estática, que es algo que últimamente no sea debido a que me sucede y desde que estoy utilizando esto, los dos días que lo he usado, no me ha pasado, entonces eso también me ha gustado mucho. Y bueno, pues en general creo que me va a gustar. El tema del olor, sí que es verdad que tiene un olor un poco peculiar, pero bueno, a mí no me desagrada. Es un olor pues a producto de peluquería, un poco fuerte quizás, ciertamente se queda en el pelo, o sea que sí, eso puede ser una dificultad para vosotras, al menos en mi pelo sí se queda el olor, aunque queda de una manera más suave y la verdad que me gusta. Y sobre todo me ha gustado a la hora de pasarme la plancha, que con el calor ya sabéis que hay vapores y demás, y sale así como el olorcito y me ha gustado mucho esa sensación. Así que nada, tengo que seguir probándolo realmente, ya os digo, a ver si realmente pues protege el pelo del calor y del sol y de todo esto, pero bueno, tiene bastante buena pinta, también he notado como que me ha aportado bastante brillo, últimamente lo tenía un poco perdido y bueno, pues la verdad que al final pues me ha alegrado de haberlo comprado porque hasta el momento no le he visto nada negativo y bueno, pues eso es importante. La forma de aplicar es con pulverizador, o sea que con un par de flus flus, en mi caso personal con tres tengo bastante y casi de sobra, así que bueno, pues creo que me dará bastante de sí. Y bueno, en reglas generales hasta el momento me está gustando. Entonces, si alguien estaba un poco en la tesitura, que yo estaba de sí, pero no, pero no, pero sí, que sí, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues yo realmente me he alegrado de haberme decidido a comprarlo porque me está gustando bastante y no he notado nada negativo y ya os digo que mi pelo es un poco problemático porque no es un pelo fácil ni un pelo normal, para decirlo de alguna manera. Y bueno, pues hasta el momento es súper bien. Seguiré probándolo y más adelante os haré un review, no sé si lo haré en el vídeo o lo haré en el blog, perdón. Pero bueno, ya más adelante sí que tengo pensado hablaros de él porque es un producto que, bueno, pues tiene mucha fama y a veces que eso puede ser bueno y a veces puede ser malo y en este caso pues parece ser que todas las lenguas eran ciertas o bueno, también es verdad que todos los cabellos son iguales ni todos los casos, pero bueno. Me daba un poco de cosas, sobre todo también eso, de que todo el mundo hablaba tan bien, tan bien, tan bien, que a mí esas cosas me dan un poco de miedo y porque no te puedes caer todo lo que escuchas, pero bueno, realmente en este caso pues me ha ido bien y lo tengo que reconocer que qué pena que no lo haya comprado desde que llevo pensando en hacerlo porque bueno, pues me ha gustado muchísimo y ahora también de cara al invierno creo que puede ser un buen producto para el tema de la fricción y todo esto, con la humedad sobre todo. Así que nada, pues eso, voy a seguir probándolo y más adelante os contaré, pero bueno, en general al menos hasta el momento no lo he visto nada negativo y eso es algo muy positivo. Así que nada, os mando un besazo gigante si tenéis alguna pregunta ya sabéis dónde estoy y nada más, que os dejo por aquí mis redes sociales gracias por las nuevas incorporaciones tanto en el blog como en el canal como por las redes y nada más, os mando un besazo muy grande y nos vemos muy prontito. Chao. Chao.